Nos encontramos aquí en el túnel Benavides, ubicado en el distrito de Surco, que ya se encuentra en su etapa final. Ya se han realizado casi todos los trabajos aquí al interior de este importante viaducto que es considerado el más moderno del Perú. Precisamente nos encontramos con un representante de la Municipalidad de Lima, José Clemente, quien nos va a dar más detalles de los trabajos que ya se vienen realizando aquí desde algunos meses y ya está en una etapa final. Bueno, sí, efectivamente estamos en una etapa final. Nos encontramos, como ustedes pueden apreciar, en todos los trabajos de revestimiento del techo, que es un material especial. Es toda esta obra en realidad de 800 metros de longitud, por donde circularán aproximadamente 20.000 vehículos al día. Beneficiará a un millón de personas, principalmente a los distritos de San Juan de Miraflores, Vía María del Triunfo, Vía El Salvador y a la misma zona de influencia que es todo el distrito de Surco. Ahora, ¿cuáles son los últimos trabajos que ya se han realizado aquí? Bueno, como ustedes pueden apreciar ahorita, estamos en el revestimiento de toda la pared y del techo. Ya está casi concluido que es un material muy especial para resistir al fuego, que es en base a silicato de magnesio, que resiste hasta temperaturas de 1.200. También estamos trabajando toda la parte de instalaciones eléctricas, que nos permitirá una adecuada iluminación y también estamos trabajando todo el sistema de videovigilancia, un sistema de comunicación, de megafonía, sistema de alarmas contra incendio y de emergencia, de algunas eventualidades que se puedan presentar en este tipo de servicios, de obras. ¿Para cuándo va a estar terminado ya toda esta obra? Bueno, nosotros, de acuerdo a la disposición de nuestro alcalde Luis Castañeda Locio, esta obra no debe pasar de la primera quincena de enero, para lo cual ya previamente vamos a estar trabajando en un plan de marcha blanca para ir adecuando y familiarizando a todos los usuarios por esta vía, que la podrán cruzar en menos de tres minutos, aliviando así a todo el tránsito que se presenta en la parte de Puente Benavides, toda la misma Panamericana Sur y el mismo Puente Atocombo. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, acá en esta zona, a esta altura, que es el kilómetro 7 de la Panamericana Sur, los vehículos podrán ingresar por acá y cruzar y llegar hasta la entrada de San Juan de Miraflores, aliviando así toda esta zona de acá, descargando todo el tránsito vehicular y principalmente la altura del Puente Benavides. Como ustedes pueden apreciar, este viaducto de 800 metros de longitud, de dos carriles, permitirá el paso inmediato. Bien, correcto. Entonces, ya saben, esta obra está prácticamente en su etapa final. Más de 20.000 vehículos diarios van a ser beneficiados con esta obra de la Municipalidad de Lima. Con esta información, regresamos a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!